Este saludito se lo mando en especial a MasterDroid21 Que el me dio la idea de este nuevo video Gracias, si tu quieres que haga un tipo de video Recomiéndamelo aquí abajo en la cajita de descripción Y te saludare especialmente a ti Ahorita vamos con mas saludos Pero este saludo va especialmente para el que se me ocurrió este video Dice, si puedes para el próximo video explicas Como transmitir con Streamlabs para Facebook No he podido ver tu video Hice todo y todavía tengo problemas con eso Gracias buen canal, ya mis amigos se suscribieron Muchas gracias MasterDroid Ahí está tu saludito y ahí está tu videazo Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les voy a enseñar como hacer transmisiones por Facebook Gaming Transmisión, directos, en vivos, como lo quieras llamar Por Facebook Gaming Si tu quieres empezar en esto de hacer transmisiones por Facebook Que está muy de moda hoy en día Te voy a enseñar la aplicación, la mejor aplicación que para el momento existe Para poder hacer directos por ahí Pero antes de pasar ahí Te comento que tenemos ya grupo de Whatsapp Por si te quieres unir ahí, no sé, echar el cotorreo Estar al pendiente por si llegamos a hacer un video en grupo Un video con mis suscriptores Estés al pendiente ahí Se está metiendo apenas gente Apenas vamos como por 16 personas Si tú quieres meterte al Whatsapp Abajo en la cajita de descripción te dejo el link directo Para que te unas Y llegar a los 50 para llenar este grupo de Whatsapp Normalmente más bien quiero hacer como 3 grupos de Whatsapp Así es que forma parte del primer grupo También suscríbete al canal si te gustan mis videos Y ya, basta de spam Vamos a ver la aplicación Nos vamos a ir a Play Store Directamente a Play Store No te voy a dejar el link en la descripción Porque te puedes ir directamente a sacarlo de aquí de la Play Store Y le vamos a poner Facebook Facebook Gaming Tal como se escribe así Gaming Ya te sale en automático Pues yo lo voy a poner así para que veas Y así es amigos La aplicación que vamos a usar para hacer los directos Es la nueva aplicación Bueno nueva entre comillas Porque ya tiene como más de 6 meses que salió O por ahí de 6 meses Pero la aplicación Y la mejor aplicación Donde tú puedes hacer los directos Es su propia aplicación Como vemos se llama Facebook Gaming Aquí como podemos ver El nombre de la compañía es Facebook Así es que es su propia aplicación Pero yo ya la estuve probando Es la mejor aplicación que existe para el momento Ni te vayas con Subí uno con Streamlabs Con tu recorder No, no, no Esta es la joya de la corona Con esta vas a poder hacer transmisiones en vivo Desde tu celular Te aclaro Desde tu celular Si tú quieres hacerlo más profesional Que se vean ciertas capas de personalización Etcétera, etcétera Pues lo vas a tener que hacer Sí o sí en la computadora Y para eso ocupas capturador Etcétera Ese es otro rollo Si tú nada más cuentas con el celular Como es en mi caso Yo nada más tenía el celular Lo vas a hacer por medio de Facebook Gaming Así es que lo vamos a instalar en este momento Y vamos a esperar a que se descargue Para que ustedes vean Cómo funciona Les voy a mostrar aquí cómo funciona Ok amigos Como pueden ver Ya se descargó Facebook Gaming Lo que vamos a hacer Es salirnos de aquí O abrirlo directamente desde aquí Yo en mi caso Me voy a salir Y me voy a buscarlo En la pantalla principal Miren Aquí ya me aparece Bueno Un pequeño dato antes de seguir Un pequeño bug Ya vamos a llegar A los 7500 suscriptores Amigos Vamos en 7330 Esperemos pronto Si te está gustando el video Suscríbete al canal Si eres nuevo Activa la campanita Para que te lleguen más notificaciones Como esta Y Para este video Y continuamos con el video Bueno Le vamos a dar en Facebook Gaming Ok Ya se está abriendo Este es el logotipo De Facebook Gaming Ok Aquí te pide Que Este Que nos logueemos Con nuestra cuenta Así es que me voy a loguear Y regreso Bueno amigos Aquí como pueden observar Ya me lo guiee Pausé un poquito El video Para que ustedes vean Que ya me lo guiee Miren Aquí está la aplicación Como tal En la parte de arriba Te sale Transmitir directamente Clips Seguidos O sea De que puedes hacer Transmisión De Fortnite 2 Si tu celular De Grand DeFauto Free Fire Free Fire Donato Aquí vemos Unas transmisiones Que están totalmente En vivo Miren Así es que no se preocupe Miren Este cuadro Tiene 436 personas Viéndolos 349 De 170 Así es que si tu tienes 1 o 2 personas Viéndote No te preocupes El día de mañana Vas a crecer 354 Pero aquí te pone Las transmisiones En vivo Más abajo O sea Más que una app Para transmitir Es una app Completa Donde tu puedes ver Videos de random Miren Aquí estamos viendo Un video random De Este es lo mejor Bueno Videos Cosas chistosas Puedes hacer transmisión De lo que quieras Podemos ver videos Miren Ahí parece que son Tutoriales Etcétera Entonces aquí te deja todo Pero a nosotros Lo que nos interesa Es transmitir A nosotros Lo que nos interesa Es la pantalla principal Cuando tu te logueas Aquí viene lo interesante Cuando tu te logueas Dices Bueno Pero es que yo quiero Hacer transmisión En mi página De Facebook Gaming Pero cuando tu te logueas Te sale Te sale La cuenta Ya ven que Tu tienes la cuenta Principal de Facebook Y de ahí Creas tu página De Facebook Gaming Si tu quieres Hacer la transmisión En tu página De Facebook Gaming Lo puedes hacer También directamente Por aquí No te preocupes De que dices Hijo Pero no me logueen Mi página De Facebook Miren Esa es mi página Principal Se llama Sweet Gaming Que es Que es de Gaming YouTube Que es Mi página De Facebook Así salgo Como tal Pero Digo Mi cuenta De Facebook Pero mi página Como tal Se llama Sweet Play Dices tu Pero voy a transmitir En Sweet Gaming Como le hago Para cambiar Para hacerle Para cambiar A mi página De Facebook Gaming Ah bueno Es sencillo Amigos Déjenme Checar Aquí Que hay Ok Aquí son Cositas Que vas Arreglando Tú A nosotros No nos Interesa Eso Este No te Tienes que Meter A tu Página Como tal Miren Sweet Play Esta es mi Página Tengo 132 Seguidores Aquí No he He hecho Muchos Directos La verdad No he He hecho Ningún Directo Ya voy A hacer Directos Por aquí Pero la Verdad Necesito Que se meta Más gente Así es que Si tú Quieres Seguirme Búscame Como Sweet Play Sweet Play Así salgo Y le pones En seguir Y activa La campanita Mira yo no La activé Ok Vamos A transmitir En este momento Para que tú Veas Cómo se Transmite Obviamente Como tal La transmisión No te la puedo Enseñar Porque entonces Cortaría La grabación Pero te enseño Todos los pasos Que tienes que hacer Hasta llegar Al final Y transmitir En directo Ok Voy a transmitir Es más Voy a transmitir Aunque se corte El video Y una vez Que transmita Te voy a enseñar Aquí abajo El video Cómo Se transmitió Le voy a dar En transmitir Dice Necesitas permisos Para mostrar elementos En la parte superior De otras apps Para poder transmitir En vivo Bueno Si tú no tienes Permisos Yo no tengo permiso Le voy a otorgar Permisos Es que tengo Los permisos Limitados Porque si no Me causa Problemas Cuando estoy jugando Mostrar todas las apps Elige el juego Mostrar todas las apps Mostramos aquí Todas las apps Y obviamente yo Ustedes me conocen Que yo hago Transmisión en vivo De Free Fire A ver Déjenme ver Si Quiere ver Si seguía cargando Ok Aquí está El juego Le vamos a dar En Free Fire Mostrar todos El juego Y nos va A llevar Directamente Al juego Como pueden ver Déjenme voltearlo Como pueden ver Nos lleva Directamente Al juego Y nos lo abre Pero Dices Tú ya estás transmitiendo No, 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 no Déjame ver No estoy todavía Transmitiendo Ok Me dice Permitir Ok Ok, ok, ok Vamos a ver Si esto sigue grabando Ok, sigue grabando Todavía no estoy Transmitiendo Amigos Aquí como pueden ver Este Me sale El botoncito Que acabo de Apachurrar Un botoncito azul Tú lo apachurras Y te va Y te va a sacar Esto Cuando transmites En vivo Los demás Tendrán acceso A la cámara El audio Y la pantalla Completa Incluidas Las notificaciones Y alertas El video Se compartirá En tu biografía Cuando finalices La transmisión Aquí te da La opción De activar O desactivar La cámara Yo Ustedes saben Que yo no hago La transmisión Desde mi cámara Pero si tú Quieres hacer La transmisión Activas tu cámara Le das click Ahí arriba Y activas La cámara Y ya te pueden Ver las personas Yo no lo hago Porque yo no No me gusta Enseñar mi cara Y también Puedes desactivar El micrófono O activarlo Pues obviamente Tiene que estar activado Aquí es Donde viene Donde vas a hacer Tú la transmisión Miren Ok Perfecto ¿Vieron? ¿O no vieron? Ok Tú estás En tu En tu Cuenta de Facebook Dices Me llamo Juan Pedro Juan Pedro Ramírez Ok Juan Pedro Ramírez Este Te va a aparecer Aquí Juan Pedro Ramírez Y dices tú Pero yo no quiero Hacer Transmisión En mi Facebook En mi Cuenta En mi En mi Cuenta de Facebook Yo quiero hacerlo En mi página ¿Cómo le hago? Bueno Ya que estás En este En este menú Le vas a Ya que toquemos El menú azul Que salía antes De este Nos va A pasar A esta A este A esta página De aquí Y Para que tú Te cambies A tu página Obviamente Ya tienes que Haber estado Registrada En tu página Haber hecho Tu página Todo el procedimiento Te lo enseño En los videos Pasados Tú ya tienes Que tener Tu página Funcionando Nos vamos Otra vez Para atrás A ver Nos vamos A pasar Al Facebook Si se quitó Ok Aquí me sale Abajo Lo voy a abrir Rápido Ok Le doy Aquí Ok Ya está Es que tarda Un poquito Amigos Tarda un poquito Miren Suite Vamos a iniciar Tantito Este Antes de Antes de Hacer la transmisión Quiero que ustedes Vayan viendo Como los errores Que a mi me salen Para que Si a ti te salen Amigo Este Lo sepas resolver Ok Ya estoy en mi página Principal De Facebook Digo de Free Fire El de suite Ok Vamos a volver A tocar Esta Pantallita azul Que sale aquí De Facebook La tocamos Ok Ya Creo que ya Me va a dar La opción Vieron Me tuve que salir Y volver a meter Al Facebook Así es como Lo tienen que hacer Ahora si voy a tocar La imagen Que está aquí arriba Esta imagen Que está al lado De Free Gaming Youtube Que se supone Que es mi cuenta De Facebook No mi página Mi cuenta Lo toco Mira nuevamente No No me deja Vamos a ver Vamos a ver Ahorita si Ah ya 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 Vieron 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 Que se tardó Ok Exactamente Son los errores No tienes que tocar Nada Tienes que Tener Esperarte Y tener paciencia A que lo Lea Y reconozca Todas las páginas Que tu tienes En el Facebook Gaming Como ven No era aquí Y aquí puedes tocar Para hacer Una transmisión Que solamente Tu puedas ver Público Y todos los amigos Yo le voy a poner En público Sale Pero lo importante Es esto Que te sale Del lado derecho Esto que te estoy Señalando aquí Para que tu cambies A tu A tu página De Facebook Lo abro Y ahí me sale Exactamente Mi cuenta Que es Sweet Gaming De Facebook Pero también Me sale Mi página Si tu tienes Tres Páginas De Facebook Cuatro páginas Gaming De Youtube Tu escoges Aquí te van a salir Las opciones Tu escoges El que quieras Yo solamente Tengo una Así es que Le voy a dar En Sweet Play Y ya me sale Ya puedo hacer Directos En Sweet Play Que le tenías Que hacer amigo Bueno Este Meterte Si no te salía Esta opción Al principio Le dabas Como que hacia atrás Recuerda que yo Le abrí aquí Y le daba Este Hacia atrás Y lo volví a cargar La página de Facebook Volví a poner A transmitir Y ya me salía Sin imagen Aquí Tenías que tener Paciencia Esperar tantito Cuando ya te salga Este de aquí Este de aquí Al lado Ya te deja Ser directos Digo ya te deja Cambiar de Página Ya estoy en mi Página De Sweet Play Le voy a poner Ahora si Este Prueba 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 Video Youtube Perfecto Ok Ya voy a hacer Directo ahí Eso era lo que Quería que me saliera Esto es lo complicado Le voy a poner En transmitir A lo mejor Se corta ahorita Pero regreso Corto Y regreso Para que tú veas El video que hice Del directo Para que tú lo veas Desde aquí Le voy a poner Transmitir Y me pone Este lo Lo tocleamos Para que no me vuelva A salir Este se va a capturar Toda tu pantalla Lo que se muestra De aquí en adelante Comenzar ahora Es la última vez Que te va a salir Ya no te va a volver A salir Ok amigos Ya terminé El directo Ya terminé El directo Y si se Si se corta La imagen Cuando estoy grabando La pantalla Así es que Se los traigo aquí Para que vean Que si hicimos El directo Se llamaba Prueba de video De youtube Aquí está Miren Sweetplay Que pasó Ok Se cortó el video Del que estaba yo grabando Así es que te dejo aquí Por eso te estoy dejando El video aquí Pero El audio No se cortó O sea Siguió grabando el audio Miren Como ven Oigan Vieron Sigue grabando el audio Pero Este La pantalla Si te la quita O graba la pantalla Para el directo O graba la pantalla Para Para tu video Pero Le voy a dar play Y como ustedes pueden ver Este es el video Que estuvimos en vivo Hace 7 minutos Vean Se ve totalmente en vivo Se ve muy bien Nada más que No lo hagan ustedes Grabando la pantalla A ustedes no les va a pasar Eso de que No se escuche el audio Se va a escuchar el audio Se va a escuchar todo muy bien Y así es como Puedes hacer directos En facebook gaming Yo tuve que volver A grabar esta parte Para que tu veas Que si se pudo Miren Miren como si se pudo Bueno Pues este Así es como haces videos En facebook gaming Cualquier duda O comentario Déjamelo aquí abajito En la cajita de descripción Y te diré Este Y te la trataré De responder A la brevedad posible O hacemos otro video Para responder Y muchas gracias Miren Ahí me llegó la notificación Como ven Me llegó la notificación De sweetplay Así es que Nos vamos con saluditos Ok Vamos a darle saludos Desde el principio Alejandro Marí Dice Excelente tutorial En el video De como compartir Like Como compartir datos Saludos a Merlin López Merlin López Saludos No lo veo No se que dijo Rosmel Rosmel Santiago Morale Moralea Perdón Disculpenme Que me trabo No se leer No se leer Yo tengo mi P20 Lite Pero a veces Se me laguea feo Y eso que es una Ok Hasta ahí llega el comentario Bueno lo puedo abrir Pero no lo voy a abrir Adrián Vinuesa Gracias Si me sirvió Mucho Muchas gracias Adrián Roberto Olarú Rojo Trevor No se que esta diciendo La neta Hace recargas de 10 Ok Roberto Olarú Rojo Pablo Queda 24 Ok Este cuate esta haciendo spam O algo así Shaid Josué Tomo saludos Roberto Shaid Josué Me funciono al 100 Perfecto Jesús 234 Malváez Sweet Buen video A ver este lo voy a abrir Dice Sweet Buen video Espero que cuando seas mas grande Te acuerdes de mi Y juguemos unas partidas de free Claro que si Jesús Claro que si Me voy a acordar de ti Este Es mas Ahorita le voy a tomar un script shop Para tenerlo ahí de recuerdo No se me va a subir amigos Bueno obviamente ya cuando Este Cuando empiece a subir Estoy subiendo como la espuma Entonces si ya no te voy a acordar de ti No No es cierto Donde creas Fatmar Si me funciono Gracias Perfecto Es en otro video de como compartir datos Fatmar Un saludito Darlys Romero Quita el lag de Free Fire Wow Me funciono Se los recomiendo Perfecto Gracias Darlys Romero Darlys Romero Y se lo voy a probar Bueno aquí primero me preguntó Dijo que lo voy a probar Y ya lo probó Fabián Nicolás Martín Cano Oye Es un Uno de Free Fire Pero con la nueva actualización Ah perfecto amigo Voy a hacer No Para Ya voy a hacer el video del hacker De como hackear con Con Como se llama Con Gammon Guardian Pero Debe de haber mucha gente Que no sepa como hackearlo Yo no quería traer estos videos al canal Pero si Los voy a traer Da muchas vistas Oye Dice Ok Luis Laureles Ucha No me sirvió Gracias Ni modo amigo Pues de ahí para el próximo video Ojalá y te sirva Benjamín Ruiz Michelle Hola les doy esto Bueno este no lo leemos Porque Es más Yo no leo Yo no este Elimino a los haters Alex Youtube Gómez Hola Crack Saludame en tu próximo video Soy Alex Un saludito Alex Aquí ya te va tu saludito Tarde Pero seguro A ver Soy Alex Perfecto Dice Lolo Olor Pro Hola Haga directo Ya ni hace Yo quiero jugar En tus salas Perfecto Lolo Olor Pro Este Ya vamos a hacer directos Ya vamos a hacer más seguido Amigos Disculpen que los dejo Y los abandono Tanto tiempo Destruir Crack Al fin Al fin Llego un video mio Este Like Cosmodroid Humber Funciona para otros juegos Me parece que si funciona amigo Humberto Oliva Saludos Marcos Ramirez Saludos Me sale internet No disponible en Motor Moto G Ok En los motorola Amigos Debe de ser otro tipo De Este Para compartir datos Dejenme Y luego les traigo un video Para enseñarles como Este Marco Ramirez Saludo Nahuel Gómez 69 Tutorial Rápido Y dura más rápido Dura más rápido Que una música De Bad Bunny Osea que dura más tiempo Mi video Que una música De Bad Bunny Imposible Eso es imposible Pero bueno amigo Ya voy a hacer los videos Más cortos Uy este va a quedar También bien largo Se puede en un iPhone No amigo Creo que no se puede en un iPhone La verdad no he probado Voy a ver Quien me presta un iPhone O quien me regala uno No verdad Me presta Y ya hacemos un tutorial Tavo Rey Ok Hasta aquí Ya se Nos despedimos Con los saluditos Ok Sin más por el momento Me despido amigos Muchísimas gracias Por estar en mi video Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa la campanita Para que te den más notificaciones Y ver este tipo de videos Nos vemos en un próximo video Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la Próxima Bye